¡Suscríbete! Que es la... Amnesia está muy bien Eso sí, seguramente juegue un mapa repetido Porque ahora no me acuerdo que mapas he jugado Pero como lo voy a jugar con un elemento Bastante interesante Pues no debería dar muchos problemas, ¿vale? Ahora viene la parte interesante El elemento, ¿qué es el elemento? No es lo... No es lo más cache del mundo No tiene una casta muy alta Este producto, pero Son unas gafas VR En las cuales se conecta el móvil Como veis el ratón se está moviendo Cago la puta, quédate y quito En las cuales se conecta el móvil por dentro Y yo veo a través de ellas Voy a ponérmelas Voy a jugar con esto Y vamos a ver que bien nos lo vamos a pasar, ¿eh? Darme un momento Ay, que no me entra a la cabeza, ¿o qué? Me voy a enchufar esto así Vale, veo Steam Lo cual no debería ayudar A ver, ¿dónde está el teclado? Vale, ahora, lo encontré El juego está muy alto, creo, ¿eh? A ver, eh... ¿Dónde está el sonido? Sí, eso es que está aquí Joder Es que se ve un poco mal Porque mi móvil no es muy bueno Pero, como... Espero cambiar de un troco a uno nuevo Ah, sí That's good, ¿no? En inglés Está en español No, está en inglés Bueno Me cago en 10 Se ve un poco mal por culpa de mi móvil Ah, no, está en español, vale Vale Lo bueno es que espero que... Las letras grandes sí que las leo bien, pero... Espero ver... No, no veo esto bien Me cago en la puta Voy a poner... Habitación oscura, va A ver qué ocurre Finalmente nuevo horror Uy, se ve muy largo Finalmente un nuevo horror ha llegado Dispiertas en una habitación oscura En las sombras hay algo espiando En un ambiente extremo Extremo que nadie ha podido escapar Vale Le voy a dar a iniciar A ver... A iniciar Voy a intentar moverme lo máximo posible Con las gafas Pero no veo una mierda alrededor A ver Es que es demasiado No estoy tocando nada, vale Es genial Lógicamente con el ratón puedo girar, vale Porque no voy a dar 360 grados con este juego Estoy con los cascos puestos Por lo que lo voy a hacer de puta gracia No veo nada Hijo de la puta voy a tener que subirme el brillo Darme un momento Que es que no veo Gráficos El brillo Vamos a ver Posiblemente utilice este elemento en más juegos ¿Por qué? Pues porque Imaginaos jugar al counter con esto O al minecraft Debe ser súper difícil Me la estoy jugando O sea Es que lo veo todo demasiado cerca No tengo antorcha ni nada Es que no veo bien Entonces tampoco puedo detectar las antorchas A ver ¿Eso es un papel o qué mierda? Es una botella A ver Ay, qué mareo Esto marea un poco, vale Tengo que admitirlo Pero es que es la hostia Uh, uh, uh Lagazo 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 Sorry Le he dado un lagazo a mi móvil Vale La puerta esta está Closed Tampoco jugaré mucho Porque da un calor que te cagas Me voy a tener que poner el aire acondicionado La próxima vez Porque, hostia Especie de semen o algo No te quedes las zonas oscuras Oscuras No veo nada Vale, ahora Lo estoy pasando mal, eh Es que no veo nada Qué susto me ha dado el catapé Hijo de puta Su madre Aquí no hay ninguno, ¿no? ¿De dónde coño tengo que buscar? ¿Qué tengo que buscar? Que es lo primero A ver si es por las cajas de aquí Voy a hacerlo con la cabeza Va Solo tengo que presionar Ah, me he hecho daño el cuello Mejor le dejo el trabajo al ratón Que creo que yo Que me va a romper menos el cuello No consigo darle ahora Ahí va Entonces, bueno Ya tenemos la llave Lo que digo Mi móvil no es muy bueno Cuando tenga uno bueno Pues Lo pondré todo en alta definición Este juego en el móvil Y lo veré más guay El problema es que ahora Lo veo en una definición Media-baja Porque el móvil Pues bueno Es un Huawei Ascend G6 Que no es Lo mejor del barrio Pero tampoco es lo peor A ver Entonces no veo los textos No puedo utilizarse Entonces, ¿de dónde es la llave? No puedo utilizarse ¿Para qué es entonces? ¿Para qué? A ver No puedo utilizarse Esto no puedo utilizar la llave Me cago en diez No veo, ¿vale? Y no me lo ponen fácil Es que no veo Joder ¿Ahí hay una puerta o qué? Es que no veo una mierda Ah, vale, vale, vale Ah, vale Aquí hay una puerta Vale Voy a cerrar la puerta No me fío una mierda No toco No toco Vamos a observar La habitación es Es una habitación O sea, tampoco Vale Voy a tener que saltar Que no llego aquí Y tirar la silla Nada Me está saltando una advertencia Pero como no se puede leer bien Por culpa de mi móvil Pues me la está sudando un poco la advertencia Espero que por lo menos los monstruos se vean bien Vamos a ver Vamos No, aquí no es Oh, estoy sudando, ¿eh? Por las gafas El foco Y la madre que lo echó Vamos a ver Hola No hay nadie ¿Tengo y esqueros? Ahora que lo pienso ¿Tengo y esqueros o no tengo y esqueros? A ver Vamos a pensarlo bien Vale, aquí no hay nada Casi me asusto con la columna Estaba mirando fijamente y digo Esa columna Tiene forma buena Está todo muy oscuro Su madre No me inspira confianza Vale, por un momento me había asustado con el armario Hay una especie de luz Cósmica o algo No sé Qué mal trago Es que podría estar mirando al helado Y veo el juego Hay Esto negro Esto antes ha hecho un ruido Nito y esqueros Vale Esqueros Vale Uy, Dios Un cadáver Su madre, tío Es que son feos, eh Se ven peor con la cámara esta Mira, mira, mira Hay un yesquero Vale Voy a encender No hay nada más en esta habitación Solo cadáveres Vale No hay nada más en esta habitación Está cerrada la puerta Estoy sudando Pero cual perra, eh Uf Es que no veo Dónde está la llave A ver Darme un momento Anda No me deja girarlo ¿Por qué? No me deja girarlo Ah, perdonad por El estrés Para que no me haga daño El aparato este Deforme del infierno Ahora Están moviéndose Acabo de ver Vibrar Ay, mis ojos Mis ojos Que no veo A ver Puto aparato de mierda Si me quieres agarrarlo No lo gira Pero por aquí Hace algo ¿Cómo? ¿Pero que me estás contando Container? ¿Quieres funcionar? Nada No se va a visionar la peli Entonces Vamos a dejarlo aquí Vale Bueno, a ver Os voy a decir una cosa Si os gusta la idea Que utilice Uy Las gafas VR ¿Vale? Para juegos como Amnesia Minecraft Mogollón de juegos Porque se puede utilizar Para todos Apoyarlo con un like Compartir Comentar Si os ha gustado el vídeo Y queréis ver más De este estilo Suscribiros Que eso siempre ayuda un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chau Chau Chau